Vamos a echar unos DVDs con Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Hola a todos. Hola, followers. Followers. Followerinos. Es lo que me pregunto Nacho. ¿Echamos unos DVDs? Digo, guay, ¿vale? Unos DVDs, claro que sí. Aunque sea una vez a la semana. Claro que sí. Unas partidillas, unos escapes. Unos escapes. Suena feo, pero bueno. A ver si nos escapamos, primero. ¿Has visto que está el Graveyard Keeper en el bundle de este martes? ¡Hostia! Han sacado el bundle, es verdad, desde el martes. En el nivel máximo. El de 11 euros. Pero ahí estaba. Pues casi te lo puedes conseguir. A mí me gustó mucho, sí. Es como se parece a Stardew Valley. Stardew Valley me gustó. Pues lo tengo cerca. No sé quién es. Bueno, me voy a sabotear. Tengo que sabotear dos. Es el trampero. Tramperini. ¿Estás corriendo? Sí, me siguen. Uh, hay un tío en él. Juegos mentales aquí del tramperus. Uh, viene. Uh, viene. Oh, yeah. Uy, sushi maker deluxe. Creo que me ha perdido. Uh, qué miedo, qué miedo. Casi me da. Pues sí, Graveyard Keeper está bien. Está bien. Está muy bien. Además, ahora han sacado... Bueno, ahora... Sacaron un parche con zombies. Te puedes hacer como Dr. Frankenstein. Puedes tener zombies que te ayuden y tal. Qué pesado el tío. Vale. Va hacia vosotros, eh. Yo voy a saludar. Uh, mierda. Uh, nunca no tengo luchada. Pensaba que tenía su irín. Pero... Sí. Este no avanza activo del cable, eh. No. Uy, va. Oh, qué mal. O sea, a mí el saboteo no me avanza, eh. Pero ya sabemos lo que han roto. Jodo, no me va el saboteo. O sea, con la caja de herramientas ni avanza el saboteo ni me gasta. Pero normal con las manos sí que puedo. Uy, se ha desconectado... Stunderlutcher. Stunderlutcher de toda la vida. Ay, qué marido. Un ganchete saboteado. ¿Vas tú? ¡Ah, no! ¡Soy yo, tío! Voy, voy, voy. Nah, esta es para calentar. ¿Ha puesto trampas? No he visto. ¿Te huyes? No. Tiene el cojo. Claro. Sí. Pues sí, sí. Ah, sí. Ahora sí que se puede. ¡Hombre, Edgar, qué tal! Estoy aquí al lado sabotando. Venga, apúrame. Tiene... Tiene que dejar el... El... El ganchito ahí a puntito, pero... Viene. Juramos, juramos. No, pues no nos ha visto. No, pues no nos ha visto. No tiene vocación. No. No cree que debe estar cerca, eh. Sí, está allí. He oído. ¿Reparamos este de aquí o qué? Venga. Vale. Te sigo a ti. Piso lo mismo que pisas tú. Por si acaso. Por si acaso hay sorpresas. Eso es. ¿Qué cuentas, Edgar? ¿Cómo van? Ya has agoteado todo. Sí, dos. Bueno, puedo sabotar aquí por si acaso. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Uh, por ahí. No lo sé, no lo sé. Mierda. Ups. Bah, Bill lo ha apetado. Ah, mierda. Cepo. Cepo. Pero Bill tiene la interna. Ah, no. Sí, pero... No sabe... ¿Tú estabas en el sótano? ¿O Bill? No. ¿O Bill? No. Les recomiendo la de Nación Asesina. Nación Asesina. ¿Y de qué va? Cuéntanos un poco, Edgar, el argumento. A ver... Que mire a ver... No haya cepasos. ¿Hay algún cepaso? No. No he puesto. Mmm... Vale, vete lejos. No, pero no vayas hacia allí, que está por allí. Ah. Ah, sí. Mierda, joder. De frente. Viene por mí, viene por mí, tranquilo. Vale. Vale. Vamos a lavarme las heridas, aquí. Tengo la garganta. Delicadeta. Nacho? ¿Tú nos recomiendas alguna peli? ¿La serie? ¿Un anime? ¿Un cómic? Pues no tengo ninguna Ricky Morty Creo que ya lo dije la semana Esta semana no he visto nada He visto Juego de Tronos ¿Cuántos capítulos tenía esta última temporada? Seis ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? ¿Te quedaste a gusto? No ¿No te gustó quién ganó? Pero bueno, el camino Estuvo en parte El camino Estamos hablando aquí con... Hombre, algún capítulo tuvo algo bueno, ¿sabes? Sí, seguramente Hablaron mucho Hablaron mucho de una batalla así masiva Creo que en el desembarco del rey Creo que en el desembarco del rey, ¿no? Sí Que debió ser la... la leche ¿Te veo? Sí Sí, ten cuidado que está por allí Estamos aquí los tres Vale, vamos a darle Muy bien Vale, te quedas, te quedas Hombre Es valiente Ojo que viene Bombita de humo Ojo Joder, se había un Cepaso aquí Bolo Cepaso Cepaso Esto es rico De la serie les recomienda la de Hanna Hanna Montana Hanna Montana Oh yeah Hanna Montana for the win Aguantad, macho No terminad ese Es que está por aquí Está por aquí Va hacia allí Pero no, tú puedes venir corriendo, sí Bueno Hay tiempo Sí Baja, baja Baja, baja Está con Bill Jura Hombre, Danny, ¿qué tal? Hello La Hanna Montana Que no dice jamás Que sí Bueno, no lo sé Ten cuidado que viene por la máquina cosechadora ¿Tienes vínculo? Sí Sí, veo a Bill ¿Qué ha sido? Donde estaba Bill, el motor estaba a más de la mitad Uhhh Uhhh Toma En todo el objeto No tiene nada por mí No, no, no me quiere a mí ¿Y a quién quiere? ¿Y a quién quiere? No sé, pero no me ha visto Me está buscando Creo que me escucha Joder Estoy en el silo en el medio A ver si no me como Yo estoy con Bill reparando Cerca de donde estaba colgado Uy, va a ser pasado Mierda Arriba la cosechadora Joder Dios Pues la segunda mía también Bien, por lo menos solo queda un motorín ¿Qué nos cuentas, Danny? Recomiéndanos una peli Una serie Comic Que sea Juego de mesa Un juego de mesa Efectivamente Bill me quiere farmear Venga, a ver si me ve Venga, hola No lo ha visto, no lo ha visto Hola amigo Es que está muy cerca Estoy diciendo marcas Ya me ha visto, ya me ha visto Uhhh, no lo ha visto A ti sí, pero al otro no Vamos, Bill Pues Bill quiere farme A ver si no puedo No debes estar en tu corazón Solo veo Juego de Tronos Ahora ya no, Rani Seguro que ahora ya no Volviese allí Además creo que han dicho Que van a ser como dos spin-offs, ¿no? Sí, seguro que harán cosas Pero claro, hasta que salgan La gente se va He visto hoy como un gráfico De Búsqueda de YouTube Que ponía Cantidad de búsquedas De las palabras Baja, Hb O sea, darse de baja el ácido Y se dispararon Este fin de semana Se dispararon las búsquedas Cómo darse de baja el ácido Es que ha perdido Lo digamos La joya de la corona Vale O sea, tú estás a un toque Yo también Tengo que hacer cosas Cuidado que De la ventana del... Bill está reparando Mierda, me ha visto Joder Dios Estoy curando Tranquilo, tranquilo No sé, el tío no sigue El tío solo asusta Mientras Bill repare Estamos bien Estoy cerca de una puerta además Aún acaben los episodios No, yo dejé la serie hace... Tres temporadas o cuatro No sé lo que va a pasar Pero seguro que muere alguien ¿A que sí, Nacho? Sí ¿Veis? Es que... Fácil Ha cogido una trampa y se va para allí Joder Acabo de... Saltar una revisión de... Vale, he visto la trampilla A ver si la puedo ubicar bien Voy a sabotear... Una trampa Cuidado que creo que va hacia allí Estoy cerca de la casa chapa, eh Yo lo que he visto estos días ha sido... Jurassic Park La... Está como campeando Sí, está campeando los motores Os asustáis Vale, sigue a Bill... Vale, sigue a Bill... Joder, Bill, qué cabrón me quedé Uh... Vale, voy y te ayudo Uh... Vale, voy y te ayudo Ah, no, espera No, porque... Vale, va por ti No me ha visto Me está buscando Vale, voy a dar un toque al motor Vale, levantas tú a Bill, ¿no? Ya está levantado, ya está levantado Vale... Vale, me sigue a mí Vuelve al motor, eh No, vuelve, vuelve No vuelve... Qué cabrón... Qué pesado, eh Eh... Jurassic World... Correcto, Jurassic World... Lo vi porque... No sé, le dije a la pequeña que... Bill... Bill... Tranquilo Vale, le paro yo, eh El mismo Joder, vuelve Qué tío más pesado, por favor Vale, me sigue a mí ¿Ira el motor? No, vuelve Joder Hay que tener dos motores, eh Nada, vamos allí Además había un totem por ahí Lo voy a quitar por ahí Hay que tener otro motor por si... Para que lo rompe, eh Se hace un poco el despistado... Sí Vuelve... Ah, es que aquí hay... Voy, voy a reparar por aquí Voy a reparar por aquí Voy a reparar por aquí otro Me está buscando No corras riesgos No corras riesgos, que voy a reparar aquí otro Sí, sí, yo me estoy alejando de los motores Sí, pues hachazo que te ha llevado, amigo Sí, sí, pero por lo menos... Está conmigo Te puedes curar, ¿no? Sí, sí, es lo que voy a hacer Sí, sí, es lo que voy a hacer Sí, me tengo... Me gusta el Razor World El tema es que la pequeña se quedó adormida, pues... Hay que saber, después de media hora Y luego al día siguiente quería ver otra vez la película Pero desde el principio Entonces vimos el principio como tres o cuatro veces Pero sabes de verdad Ya me conocía los diálogos Claro, a ella le gustaba mucho la escena En la que... El dinosaurio acuático, pero no me acuerdo como se llamaba Se comía el tiburón Vale... Le flipaba Bien, bien, está hecho esto Sí Que viene y da una patada Una patada, vuelve al otro Sí Acaba de chequear este Vuelve al otro Vale, lo avanzo un poco La alejo Lo primero que hace es ir a darle patatas Patatas Ah, ya está, eh Voy a tener una puerta, ya está A ver si sé por dónde están Vale... Vale... Ahora lo que... Lo único que quiero... Va a saquear Bill... Bill, tranquilo Ojo que va... Vale, vale, sí, no, no Ha ido una puerta, pero... Sí, él ha ido... Pero voy a curar a Bill y ya nos vamos Vale... Entonces, lo del suelo no... Hasta que no abramos puerta o el cerrado Hasta que no abramos... Sí, hasta que no abramos puerta nada Vale... El reino caído... No, no la vi ni yo Sé que ha salido hace un tiempo Pero... No sé cuál es la última Yo la veré con... Si el reino de los caídos es la segunda Creo que están ya en la postproducción de la tercera Vale, estoy abriendo Creo que no tiene Noeth Vale, casi abierta Vale... Vale, vamos pa' allí Viene... Viene, viene ya por mí Vamos allá... Venga Bill, no me hagas bloody block, cabrón Vale... Hemos salido... Bien... Bien, ¿no? Los tres... Bien, bien... Me llevo al ritual... Por sabotear... Es un kauai... set принципе... Secad énf塞... Setúl... Colten... Esperás... Estos aus khoret... Estos son... Encont travelled el Brasil Yo yo haré...